¿Qué pasa si alguien se dice que se puede ver el whatsapp? Me lo amarró, me traigo Muy difícil Igual nunca van a estar contentos todos Eso nunca va a pasar Que igual nunca van a estar todos contentos Eso es muy difícil que pase Vení, organiza acá esto Bájalo, quita este y pone ese Pongo la de la mitad La de la mitad del wifi Así es Hola, hola, hola Hello, familia hormiguitas ¿Cómo están? Bienvenidos Nosotras somos hormiguitas Tienda regalos de Medellín, Colombia Yo soy Alejandra Sí, por acá Este ratico para enseñarles alguna cosita bien hermosita Espero que les guste, que lo hagan Y que les funcione Detrás de cámaras Doña Clau Estamos todas contentas y felices Gracias, Linilla Detrás de cámaras Doña Clau Que es la que va a leer los mensajes Y nada, bienvenidos todos ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Hola Bueno, chicos de los Mañana es el taller virtual Mañana, mañana, mañana Mañana es el taller virtual De letreros en Fomi En letra cursiva Vale 20 mil pesos el taller Incluye los moldes Va a ser un taller muy lindo Ustedes saben que los talleres de Fomi Son muy hermosos Todos son muy hermosos Pero uno quiere mucho el Fomi Los muestros que hicimos ayer Y entonces Para que se inscriban Para que se inscriban ¿Hasta cuándo tienen plaza Inscribirse al taller de mañana? Hasta faltando 15 minutos Para que comience la clase Todas estas letras Todos estos moldes Se los vamos a dar Les vamos a enseñar a armar todo esto Y miren Este perrito Lo hicimos ayer En el live de ayer Y este letrero Es uno de los que hicimos promocional Entonces miren La cantidad de cosas hermosas Que ustedes pueden hacer Con todas estas letras Es un mundo demasiado amplio El que se crea Para que ustedes trabajen Y hagan plata Y Unas para que se diviertan Y otras para que vivan Para todo hay ¿Listo? Entonces 20 mil pesos Yo estoy en otro país Pregúnteme al WhatsApp Que se puede inscribir Se puede inscribir Desde cualquier país Hola Vivi Listo Dani Nos amaneció Lo más de bien si vieras Listo Chicuelas Vean lo que tengo En este momento En mis manos Si lo pongo Si lo pongo Se queda viendo usted El todo ¿Cierto? Si Por el reflejo A ver Si ¿Qué hago? ¿Qué? No Es que me saluda Es que me saluda Estoy de cumple Que lo cumpla Tengo un espejo Un espejo muy lindo Espejos venden de todos los tamaños Colores y sabores Yo tengo este espejo Y lo vamos a decorar El día de hoy Pero Más fácil Imposible Póngale ojo pues a lo que les voy a enseñar Póngale ojo Lo bajo Listo Ustedes saben Que yo les he enseñado En foamy un montón de flores Mi mamá les ha enseñado En papel Un montón de flores O sea Vídeos de flores tenemos muchos Vamos a empezar A trabajar un poquito con lo del día De la mujer Porque ustedes mismos Ay casi tumbó ese café Porque ustedes lo han pedido Vamos a empezar A trabajar del día de la mujer O cosas muy femeninas Para el que no quiera celebrar Que por el día de la mujer Pues cositas femeninas muy hermosas Entonces Este vuelve a hacer Vuelve y juega Otro girasol Diferente Hola Eugenia Vamos a hacer el molde Ay venga Venga Regáleme ese molde No, no le voy a regalar el molde ¿Por qué no se lo voy a regalar? Porque lo vamos a enseñar a hacer Y ustedes son capaces de elaborarlo Entonces Dependiendo del tamaño que yo quiera Los girasoles Voy a empezar a sacar el molde Hice un circulito Antes de darle la horma Que yo quiero al girasol Porque le voy a dar determinada horma Al pétalo Yo voy a dividir esta flor En ocho partes ¿Cómo divido yo un círculo Para sacar ocho pétalos parejos? ¿Cómo? Empiezo como una loca a hacer Ay van seis Me quedé sin espacio Vuelva y empiece Ay no Van cinco Me quedaron muy grandes Ay no Van cuatro ¿Y dónde meto los otros cuatro? No, 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 no No, 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 no Me encanta Tatiana Que puso que desde Putumayo Me encanta cuando escriben Desde donde nos escriben Perdí mis signos Van destacados Por algo de día Cruz ¿Listas? ¿Cuántos pétalos van ahí? Cuatro Y X ¿Cuántos pétalos van ahí? Ocho Ahí está Ay ¿Yo cómo hago? Porque me los pétalos me quedan distribuidos Ya Cruz X Entonces De acá Empiezo Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Qué tamaño hago la fruta? Chiquitico ¿Y si la quiero muy grande? Grande toda ¡Listo! Yuridiana Entonces Perdóname mi amor Para Yuridiana y para todos ¿Qué van a hacer ustedes? Se van a hacer muy 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 amigos de San Google Coge Yuridiana Se va Primero Debe Escribir Al WhatsApp Porque Para usted pagar Le tienen que mandar una información Si usted está Aquí en Colombia Fuera de Colombia Le deben enviar una información ¿Por dónde? Por WhatsApp ¿Dónde está el número de WhatsApp? Se lo están poniendo constantemente Aquí Mientras estamos Listo Vuelve y juega Ya tenemos la flor Ya ¿Así o más fácil sacar una flor? De verdad ¿Así o más fácil? ¿Qué vamos a hacer con estos pétalos que ya están ahí los ocho? Le voy a dar la horma con la que quiero hacer esta flor No la quiero hacer con el pétalo así redondo No quiero hoy No quiero No me nace No me provoca Listo Desde acá Empiezo como adentro Le hago curvita Voy en punta redonda Llego Vamos al otro Pero si pueden hacer flores de todos los estilos Ah Es que este truco que les di es de lo mejor Espero que valoren este trucazo que les acabé de dar Porque con esto ya la sacan del estadio Vean Ay no Pero yo como hago Para que entonces ya la horma de los pétalos me quede medio parejo muchachos Sin drama Ustedes van a calcular que toda esta parte de esta curvita de este quiebre Les quede más o menos pareja Y pare de contar ¿Entendido? ¿Entendido? Que alguien diga si entendió o no entendió Ahora Si no entendieron A para arriba Lina Peña es nueva No Lina Peña no es nueva Ella siempre pone así pero ya no es nueva Entonces vamos a cortar Te las amo duro Vamos a cortar este molde de esta flor que ustedes están haciendo Después de que la tengan lo van a guardar como un tesoro Y ya pueden hacer de muchos tamaños diferentes flores Pran pranchin chin Y sale pa pintura No vayan a hacer este molde y lo vayan a botar Pues como loquillos no Loquillos no somos loquillos con las cosas pero tampoco Con una botella vacía y un cigarrillo en la boca Este me quedó muy chiquito muy feuncho en el molde pero en el fomi lo arreglamos ¡Listo! Entonces Ingrid, sabemos que ya no es nueva porque tiene dos hijos Está gastada Vamos a trazar Hola Pau Hola Juan Alejandro Hola Juan David Esta fue la que me quedó pequeñita Le tengo que prestar atención para hacerle el tamaño correcto Vea, ahí ya la agrandé Entonces ustedes van a verificar que en el molde les quede perfecta Y mírame aquí voy a 50 Y aquí es que es 180 Y aquí es 180 Y aquí dos Dos ¿Cuántas flores van a ser? Recuerden que yo les dije que iba a decorar este espejito ¿Cuántas flores van a ser? A ver el tamaño del espejo Está allí Yo quisiera decorar este espejo Yo quisiera decorarlo arriba y abajo Pero como ustedes saben que me gustan los videos corticos Lo voy a decorar solo abajo ¡Aleguen! 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 Yo las veo alegar ¡Aleguen! 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 Y en este espejo se puede marcar Ya negando los hijos Vamos a marcarlo Vamos a marcarlo Untado el dedo Ya Solo voy a decorar abajo Entonces ustedes van a decir Pero esta mujer ¿Cuántas flores le va a meter a eso? Es que pesarse enloqueció Vea, muchas gracias por alegrarse porque les toca un envío Estamos tratando de manejar estos envíos Lo más, lo más que podemos Estamos luchándole por hacer envíos todos los días A ver qué es lo que pasa con Facebook Por favor A nosotros ya nos empezó a notificar Esperamos que ustedes también Bueno ¿Dudas hasta el momento? No baje mis tijeras Tengo estas porques Entonces no hay nada que hacer No, usted no Le estoy preguntando ¿Dudas a todos los que nos están viendo? Menos usted mismo Nelson, ¿tiene algún chistecito? ¿Cómo será este contando chistes? Por Dios bendito Les cuento que Alan trajo sancocho Alan del Socorro ¡Hola! ¡Gracias Nati! ¡Gracias Nati! ¿Es un feliz Nelson o no? ¡No! Para que lo transmitamos en vivo ¡Bruta la cartera! ¿Qué es eso? ¡Una! Que cosas con Facebook Que está loco, loco, prácticamente Y aquí también puedo hacer Gracias Dice Buenas tardes, tienda regalos a los Desde Perú Vea, recuerde Perú Perú, acuérdese de estar haciendo Alcancía, posiblemente Eh, mitad de año Nos ven por allá Y atentos Bogotá después del Día de la Mujer Este paso de Bogotá va a ser por ahí en octubre Porque sin publicar la fecha La gente le va a quedar muy duro Bueno Tengo que quedar callada y no puedo Eso, gracias Aprovecho para Felicitarlos por tan lindos trabajos A moverlas Yesenia Y mi señor Siente pie, cuesta Santander Bueno Bueno ¿Cómo va este asunto? ¿Cómo va el asunto? ¿Cómo va? Estoy haciendo Acá Vieron que tracé nueve flores Estoy cortando nueve flores Nadie te entendió ¿Por qué la sacaron de... Le quitaron el... Porque a toda hora se va ¿Cómo sigo, Ana? Bien Consuelito dice Tu trabajo es muy bello Muchas gracias Consuelito Bueno, entonces Estamos cortando nueve flores Ay, no Es que yo quiero hacer Un espejo O una... Lo que ustedes quieran decorar Pero quiero hacer Quinientas flores De esas Hace quinientas flores Yo en este momento Solo estoy cortando nueve Porque por cuestiones de tiempo Solo voy a hacer Tres flores Ay, yo sé ¿Por qué le gusta correr Y hacer estos videos No tan largos Para que no se aburran? Porque ese animal Es muy feo Y orejón Mire lo que dice Lenny Gracias por los talleres Estoy haciendo Algunas cosas Para las temporadas Que vienen Con la facilidad Que explica Lea Es súper Un abrazo Ay, Lenny Me dio este pago Gracias Gracias Por ese mensaje Tan bonito Muchas gracias Ayer le dice Es que no son mías Es que no son mías O sea Uno Uno como que Adiestra la tijera Así como le hace El huequito a la cama Y tiene el adito Para la almohada Y estas tijeras No son mías Entonces No están acostumbraditas A mis manitos No, no sé Uno sabe Cuando unas tijeras Son ajenas Nosotros tenemos Taller de corte Fomi Que les enseñamos A cortar Les explicamos Cuál es la técnica Para cortar el fomi Y que no les quede Ni pellizcado Ni torcido Ni pego Divinas estas flores No Muy divinas Bueno Entonces tenemos Estas nueve flores Voy a hacerle La sombrita Solo A las tres Recuerden Que voy a hacer Entonces Tres flores Voy a hacerle La sombrita A las tres De arriba Ay no Es que yo quiero Hacer mil quinientas Flores Entonces si son De a tres Son cuatro mil quinientas Y yo le quiero Pintar A las cuatro mil quinientas Las sombras ¿Qué va a hacer? Bueno Mientras Annie Haces las sombras Yo quiero hacerles Una pregunta Espérate Yo les explico En una Y ya Siguen hablando Mientras lo hago Desde la mitad Este está muy claro Vamos con otro ¿Qué marcador Van a usar? Desde la mitad Empiezo A Jalar Líneas Hacia los Pétalos Desde la mitad Empiezo a jalar Líneas Hacia los Pétalos Como yo he estado Trabajando hoy Tengo ya dedo azul Se fijan bien Que no manche Este es como el color Y igual Con el dedito Desde la mitad Voy tirando Hacia los Pétalos ¿Se ve la diferencia? Si se ve Entonces esto se lo voy a hacer A tres Hola Cate ¿Qué más? Toda la información Por Whatsapp En todo el transcurso Del video Están constantemente Poniendo la información Eso Por uno Por el otro Les quiero hacer Una pregunta Les voy a volver Una pregunta Que ustedes nos hacen Constantemente ¿Qué hacen ustedes Con los retrasos de fome? O sea Yo les voy a preguntar A ustedes ¿Qué hacen ustedes Con los retrasos de fome? Yo Claudia Les estoy preguntando A ustedes Primero Les estoy regando La sombra Después Ya Le voy a hacer Líneas Y las voy a dejar No Venga Pásenme ese letrero Pásenme Vean Vean Miren lo que acaban de Se paran detrás de cámara A hacer esto Vean ¿Cómo les parece Que estamos de vecinos? Jodidos Es que Es que Es que Es que Sucia o limpia Es que Estoy esperando La respuesta Ay Hombre Por Dios Con el fobio Ahí está Gente Liz ¿Qué hace usted Con el fobio? ¿Qué le queda? Yo los utilizo Para sacar hojitas Flores Corazoncitos Los utilizo Para tareas de nido Porque ¿Qué más? Los certificó A la tijera De una Tijera De otra Nos acostumbramos Más Pero utilizarlos En otras Manualidades Bueno Isabel Espera Ya que lo regué Voy a hacer ya Líneas más finitas Y esta no la voy a regar Listo Isabel Y si a usted Le sobrara Tanto fomi Como a nosotros Cuénteme ¿Qué haría? ¿Cómo haría usted Para guardar Todo lo que queda? Estoy leyéndolas Ay sí Porque es que Preguntan eso Por 800 veces al día Yo los más grandes Los guardo Para próximos proyectos Y los más pequeños A veces Para relleno De los muñecos En 3D Listo Chicuelos Entendido Ese proceso Carmen dice Con los retrasos Yo hago Abecedario Estrellas Corazones Figuras En miniatura Y los vendo Yo hago letras Flores Se vendo Se utilizan Para sacar A letras Y para sacar Picadillo De los muñecos Vamos a hacer La parte De la mitad No he medido Vamos a cortar Y vamos No me tiras Pero esto Me quedó muy alto Ay no Bate ese fomi No mi amor Me quedó muy alto El día de llorar Se llora Hoy no lloraremos Por eso Entonces Vamos a hacerle Pelitos Menuiticos Como les han Enseñado A ustedes Acá en papel Y en cartulinas Y cosas lindas Este proceso Van cortando Que quede peludito Bien bonito Bien hermoso Bien precioso Listo Yo digo que esto Si tiene que ser A lo más delgadito Que les dé Para que se vea Más hermoso Si ustedes A estas flores O a este proceso Le quieren meter Plancha Métale plancha Mi amor Usted no haga Y no boliale A que sea todo Como a usted le guste Le parezca más hermoso Precioso Y beautiful Miren que Que cool Esa bolsa ¿Qué les hace pensar Que nosotros Votamos todos Si la fuente De nuestro trabajo Es el pobre Es por criticar ¿Qué les hace pensar A ustedes Que nosotros Vamos a desperdiciar Algo Que para nosotros Es tan tan sagrado Por criticar Entonces Si usted Esto ya es De lo que queda Pero ya Que es miserable Así como La tirita que a mí O todos esos recortes Ya cuando son Más grandecitos Igualito que ustedes Sacamos corazones Letras Y todo Bueno Entonces No sé Creo que me va a sobrar Un montón ¿O no? Las guardan Cajitas Y después ¿Cuántas cajadas Tienen? Y después ¿Qué hace con eso? Eso se llama Acumulación Bueno Los pequeños Los pequeños Los tiros Porque se me acumula Mucha basura Sí Es que eso es basura Entonces Empecemos a armar Tengo Uno sin nada Y le pongo Acá Bolita de silicona Voy por otro Sin nada Digo yo El que no tiene El regadito Pues la sombra Voy Y lo pongo ¿Qué? Intercalado Lo pongo En la bolita De mi mano Y hago así Y lo tengo Hundidito Yo prefiero Ir a echarle Plancha Entonces ¿Qué va a ir a hacer? Echarle plancha Recuerden Que acá Todo el mundo Puede hacer lo que quiera Vamos a hacer otro Estoy cogiendo Las dos Que no tienen Sombrita La pongo Como Ay Pupuchica Intercalada La pongo Acá en la mano Hundo en la mitad Con un lapicero Algo que tengan Redondito Que no sea muy plano Y si quieren Miren Si ustedes la quieren Planita Hacen así Y si la quieren Muy metidita Simplemente Cierran la mano Un poquito Y ya Lore Debe quedar Hermoso Un gnomo con flores ¿O qué dijo? Vuelve y juega Si ustedes quieren Intercaladas Si ustedes quieren Hacer estas flores Más pequeñas Ya les enseñamos El molde Si las quieren Hacer más grandes Ya les enseñamos El molde Mariola Les recordamos Que mañana Tenemos un taller Espectacular De letras Donde les vamos A entregar Moldes y todo Vea Mañana Es el taller De letreros En letra cursiva Incluye Los moldes No se lo pierdan Vale solo 20 mil pesos Esta maravilla De taller Inscríbanse Por whatsapp Bueno No importa En que país Se encuentren No importa En que lugar Estén Todo es posible Le escriban Le escriban El número De whatsapp Pero lo están Dejando A través De muchas Anotaciones En el video Para que no Se lo pierdan Chicos La promo Esta semana No ha salido Otra Ayer quedaron Agónicas Con la de las Docenas De pines Estamos pensando Que les gustaría A ustedes Que sacáramos En promoción De talleres Y de productos La leemos Padre Hijo De espíritu Bueno miren Si va a ser Como la de los pines Recuerden Que si ustedes Quieren Pintar El resto De los pétalos Lo pueden hacer Todo Intercaladito Y así Ya se inscribió Si Entonces miren Esta belleza Francisca La invitamos A que se inscriban Nuestros talleres Ahí le dejaron El número Ustedes saben Que cada semana Se saca Promoción En productos Y promoción De los talleres Virtuales Que les gustaría A ustedes Que están esperando Como que digan Ay cuando será Que estas viejas Sacan en promoción Tal taller O cuando será Que sacan Este producto En promoción Que rico Vean Le recordamos Que tenemos Las estrellitas Activas Que rico Ver un estrellero Ahí Ay Elda Nosotros no tenemos Ese tiempo No No es una rifa Es que Que promoción Quieren En En taller Virtual Y en productos Que promoción Les gustaría A nosotros A nosotros A nosotros Que no nos Que da tiempo Bañarnos Y a la lata Es que otra vez El de lettering Con el libro Es Andri Entonces Ya acá Simplemente No le quiero Fofuchos Taller de fofuchos Saquemos pues El taller de fofuchos Al 50 Ay Padre mía Saquemos el taller De fofuchos Al 50% Daniela ¿Por qué? A ver Cuente Cuente Dani Mi amor Pero ya Le tomó La pastillita O vaya Terapia Bueno A ver Cuente Dani Que la estoy Escuchando ¿Qué les parece Si sacamos El taller De fofuchos Al 50% ¿Qué tal La idea? Ay Dios mío Nos están tirando Esa alarma No sé Se me acabó De ocurrir Buenas tardes Un taller De detallitos Para el día De la mujer Bueno Entonces miren Acá Perdón Lo tengo acá Todos No O sacamos 5 talleres Al 50% O 3 La vez pasada Sacamos 5 Bueno Entonces acá La abrimos Y Vean Que cosa Tan hermosa Vamos a hacer Las otras Hola Darín Es que me están Quebrando lentamente Hágale si mente Con el 50 Obvio Todas mis ideas Son buenísimas Usted dijo Que el De fofuchos Al 50% Que mentir Un 2x1 Oiga Vamos a ver Las ideas Vamos a ver Las ideas A ver Yo los leo Algo me dice Que vamos a sacar De fofuchos Al 50% Creo que se va a hacer Algo Algo me lo dice Y en productos Que 5 al 50 No Ese lo sacamos Una vez Y fue muy bueno Por la compra De 5 Se sumaban Los 5 Y al 50 ¿Te acuerdas Que ese fue Como en un Ese fue duro Es que nos están Dando la estocada Bueno Nos están dando La estocada Entonces a ver Pues Entonces acá Tenemos otra La vamos abriendo Teniendo acá abajo Que no se vaya A despegar Y la vamos abriendo Joder Daniela Se va a tomar La pastillita Para poder Seguir hablando Vamos No me podía encontrar Pues No pero déjela Para que se anguste más Vamos al tercero Ya que tarde Hola Dari Necesito Daniela Que voy a contar Un chiste Vamos a hacer El tercero Siempre que estoy Yo le tengo alergia Al ¿Será Laro o qué? Bueno Entonces vamos Con este El libro Es que El libro Ya está Con precio Fijo Yo el libro Todavía no le puedo Tirar promoción Muñecas De mi vida Ey Marzo 5 Medellín Taller de lettering Presencial Y se están acabando Los cupos Porque les dije Que iba a ser Súper limitado Para que sea Más bien Pues muy personalizado Entonces Pilas pues Medellín 5 De marzo Bueno Vamos a enrollar Esto Dani Y de antemano Le digo Que si usted Está en TikTok Ni se aparezca Para allá Bueno Entonces tenemos Tres Bueno Bueno Todo el mundo Puede solicitar Daniela Porque vamos a contar Un chiste ¿Qué horario Es el curso Ese 10 De las 9 Yo y usted Lo llamo Llamo a quién ¿A quién Lo llamo? Es que Taller de fofuches Son dos de marcadores Taller de anchetos Para el día De la madre Les da miedo Bueno Es que son pandilleras Y yo rojo Vean lo que les tengo Bombillo rojo Entonces Mientras hacen eso Voy a pegar Este asunto Si ustedes supieran Lo que yo les tengo Bombillo rojo Es que Ana Ana María Yo no entiendo Qué es lo que pasa Con mi vida Pero para mí Que a mí El bombillo rojo Aunque yo no quiera Me persigue Mari ¿Por qué está triste? Si ustedes quieren Meterle calor a esto Y termoformar Muchachos Ustedes Están ahí Ah No se ve No se ve Mari ¿Cuándo? Por Dios bendito ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy la Beatriz A mí me persigue El bombillo rojo Tuve que entrar a ese lugar Es culpa mía Díganme Es culpa mía Cuente Cuente A mí me persigue El bombillo rojo Bueno Ahora Muy Ay necesito Ahí está Fomi verde oscuro Lista las flores ¿No les parecieron Muy hermosas Y muy fáciles De hacer estas flores? Orenes Es que me faltan Por muchos En mi colección Ay carmina Bueno Entonces Para las hojas Es la misma cosa Es la misma cosa No se van a estresar Por eso Pueden dibujar La misma horma ¿Qué tal las flores? Digan Pueden dibujar La misma horma Que dibujaron Para las flores Vea De abajo Curvita Llego en punta Acá curvita O Mi mamá Tiene un montón De videos En los que Les ha enseñado A hacer Diferentes Formas De hojas O sea Que en realidad Este proceso De la hoja Como tal No los va a traumar A la hora De sacar El molde ¿Listo? Como Como habla Lina Er Ay Mari Mari Pero usted sabe Pero eso no es chiste Que es mejor El día que no muera Que el día que no nace Que sea lo que Dios quiera Mari Que sea lo que Dios quiera Bueno Entonces Tengo Este espejo Busquemos el derecho Acá es donde está La cosita Busquemos acá Miren Si ustedes Quisieran hacerlo A lo ancho Simplemente voltean Este para acá Santo remedio Y así Muy lindas Otras tres acá Hermosas Pero por cuestiones De tiempo A mi no me da Me voy a ayudar Con la cinta Acá Para que no se me despegue En este proceso Del vidrio Ustedes Ese truquito Ya se lo saben Se los hemos enseñado Varias veces Si ustedes Quieren utilizar El espejo Para verse O sea Para Lo van a utilizar Como Para verse mejor Como uso 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 Entonces Hacen las estrellas Más pequeñitas ¿Cuáles estrellas? Las colores Más pequeñitas Y dejan El espacio Listo Ok Entonces Tengo acá Estas hojas Y le vamos A hacer Acá Como esta parte De línea 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 Con un tono Más oscuro Lorena Se ponían unos ¿Qué quieren? Ustedes que dicen Que marque No decimos Nada del taller Ay Mari En el bolso Tengo unos marcadores Que yo me llevé Ayer No tampoco Es que sobre todo Solo me llevo Un puñadito de acá Que mentira Eso se llama Chenil Son de colores Pero es que Yo creo que Lo que usted llama Lo que Juliana dice Chenil Son limpia pipas ¿No es cierto? Sí ¿Cómo nos quedó? Increíble Lo que más se vende Depende De lo buena vendedora Que sea usted Por ejemplo Yo a todo el que viene aquí Le meto un globo con él Todo el que sale aquí Sale con globos con él Le meto Es como si se lo metieran O sea O sea Uno Uno les hace Como el arreglo Y les aumenta Ese globo O sea Que yo vendo Muchos globo con él Las anchetas Se venden mucho Los vines Dios Padre Celestial Gracias Marisol Gracias Marisol Por recordarnos Ese momento Tan sutil Ay Gracias 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 Entonces Resulta Que yo voy a marcar Esto con marcador De vinilo O sea Que con un trapito Húmedo Simplemente Se pasa el trapo Y se limpia Les voy a dar Una ideita Por ejemplo Si es de ustedes Ahí va la ambulancia Al día de hoy Hoy el presupuesto Nos dio Gracias Si ustedes Por ejemplo Un día Ponen ahí Soy hermosa Y se miran en el espejo Y que ahí diga Soy hermosa O que diga Hoy voy a dejar De ser tan chillona Y mientras ustedes Se van mirando Y maquillando Van a estar leyendo Voy a dejar de ser chillona O sea Cosas por el estilo O si lo van a regalar Pues le ponen una frase También motivacional A esa persona Entonces Creo yo Que si ustedes Lo usan Como con ese fin Les va muy bien Y lo pueden ir cambiando Voy a poner Soy hermosa Si usted estaba En las oraciones Que ya empezamos A hacer Desde ayer Por la mañana Ya empezamos Desde ayer Por la mañana Empezamos a hacer A hacer oración Nuevamente A las que están Interesadas En nuestro número De whatsapp Se les está colocando Mira y Mariluz Giraldo Les colocó el número Y a Tres Parra También les ha colocado El número Del whatsapp Para que se comuniquen Así tal cual Si usted está Fuera de Colombia Así tal cual Como está Hoy dices Que voy a dejar De ser chillona Si o sea Ustedes se van poniendo El mensajito Por ejemplo Yo pondría Uno O sea Dejaría unos espacios Así para maquillarme Hoy nadie me la va a volar Y me concentro En ese Mientras me maquillo Todos los días Y así No dejo que nadie Me la huele Dependiendo De lo que ustedes Requieran Necesiten O que requiere Y necesite La persona A la que se lo van A regalar Ahí le van Dando el uso Correspondiente Con la frase Correspondiente O que opinan Cada trabajo Que he visto Que han hecho Merece 100 puntos Excelente Muchísimas gracias Entonces estrellitas Pues Alejandra Pinzón Dice que te quedó Hermoso Dolanta dice Que buenas tardes Desde España Lorena dice Hoy no voy a pedir El lomo Esa frase Está muy buena Esa usted Por ejemplo Usted pone Hoy no pido el lomo Hoy me controlo Y lo repite Y lo repite Mientras se organiza A ver si no lo pide Y así sucesivamente O si usted O si es de un regalo De un hombre Del marido Del novio Que le Escucha que susto Que le ponga Eres la mujer Más hermosa del mundo Entonces ya Que la mujer Se vea en el espejo Y sabiendo que Él le dijo Eres la mujer Más hermosa del mundo Va a estar feliz Como una lombriz Una Vean Sirve para el día De la mujer Pueden cambiarle La frase De día La mujer Sirve para el día Que le den a la mamá O sea Ustedes ¿Qué pasa? Ustedes acomodan Todo lo que nosotros Les entregamos Lo acomodan A su situación A su deseo A su anhelio Chicuelos Muchísimas gracias Recuerden que mañana Es el taller virtual Inscripciones Hasta mañana 20 mil pesos Vale esta belleza De taller Que incluye moldes Se les va a enseñar Cosas súper lindas No se lo vayan a perder Síganes en todas las redes I love you so much Y ya Ey Entonces ¿Qué día es hoy? En una caja de acetato También se vería lindo También se vería muy lindo ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Lunes? ¿Martes? ¿Martes? ¿Hasta cuándo el de fofuchas? ¿Hasta cuándo? Martes Hasta el viernes Hasta el viernes Taller virtual De fofuchos Al 50% A mitad de precio Se los vendo ¿Por dónde? Por Whatsapp Muévale pues Ay pero ¿Cuándo van a dar la clase? No ya está Usted paga y ya Siéntese a hacer fofuchos Mi amor Listo Hoy no me voy a estresar Muy bien Eso Uno se pone la frasecita Y listo el pollo Los queremos mucho Chao Limpin Wins Chao Se los quiere mucho 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 Chao Chao Chao